Hermanos y hermanas, paz. Y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa. La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, comentarles este concepto que ya hemos hablado de la Iglesia como pueblo de Dios. Somos un pueblo. Y un pueblo, hermanos y hermanas, un pueblo organizado. Un pueblo organizado. Un pueblo que tiene una cabeza visible. Una cabeza visible. El Papa. El Papa, la cabeza visible. Hermanos y hermanas, saben ustedes que estamos en este tiempo de la globalización. Un tiempo hermoso realmente por las implicaciones que este término tiene y que podemos aplicar al pueblo de Dios. La globalización, hermanos y hermanas, es un llamado a la unidad. A la unidad. A la unidad. Pópulo, la unidad de todos los creyentes. La unidad de todos los hombres y mujeres que creemos en Dios. Que solamente existe un Dios, hermanos y hermanas. Solo existe un Dios. Verdadero, no hay más. Por eso yo digo, hermanos y hermanas, que las religiones tuvieron su razón de ser hasta que el Dios verdadero se reveló. Antes de la revelación del Dios verdadero, está bien, cada uno inventaba su Dios. Creaba su Dios. Pero, una vez que Dios se reveló, el Dios verdadero y el único. No hay más Dioses, hermanos. No hay más Dioses. El Dios verdadero y único es el Dios que se reveló a Israel. Es el Dios que se reveló. Al primer hombre, Abraham. Una vez que ese Dios se reveló, ya. Las religiones no tienen necesidad de existir. Llámese el hinduismo, el budismo, los musulmanes que existieron después de la revelación de Cristo. No sé, este gran Egerol de Mahoma. El Dios verdadero ya se reveló. Entonces, el concepto del pueblo de Dios va a vivirlo, vivirlo va a ser mucho bien para atraer a los creyentes de otras religiones porque estamos bien organizados como pueblo de Dios. Solo existe un Dios verdadero. Uno. Y luego, hermanos y hermanas, luego, la unidad de todos los cristianos. Estamos divididos. Muy divididos. Miles de denominaciones. Los cristianos sabemos, todos los cristianos sabemos que Dios eligió un pueblo. Un pueblo. ¿Dónde está ese pueblo representado? Los testigos de Jehová. Adventistas. Pentecostales. Mormones. Anglicanos. Luteranos. Calvinistas. En el cristianismo, hermanos y hermanas, donde mejor se representa el concepto del pueblo, es en la iglesia católica. Y sobre todo, digo, donde mejor es, es Pedro, hermanos y hermanas. Es Pedro. Pedro. En cada nación hay un jefe de Estado, no dos jefes de Estado. En cada nación hay un jefe de Estado, no dos. En la República Dominicana no hay dos presidentes. En Estados Unidos no hay dos presidentes. en Rusia no hay dos presidentes. En cada estado hay un jefe, una cabeza. ¿Dónde está la cabeza que unifique a la iglesia ortodosa? No la tienen, hermanos y hermanas. No hay una cabeza que unifique la iglesia ortodosa rusa, la iglesia ortodosa en Grecia, la iglesia ortodosa en Jerusalén, hay ortodoso. En Turquía no hay una cabeza. Solamente la iglesia católica tiene esa cabeza que unifica todo el pueblo de Dios. Este es un punto importante, pero quiero comunicarles, hermanos y hermanas, en esto es lo que ayer inicié. Por ejemplo, la educación. Los pastores, los sacerdotes, los obispos, diáconos, el Papa, los pastores, que tenemos la gran responsabilidad de alimentar adecuadamente a las ovejas. Si cada oveja del pueblo de Dios debe tener conocimiento de la Biblia y de su pueblo, pueblo que llamamos la iglesia. Debe haber una preocupación pastoral seria para que el pueblo de Dios, cada oveja, conozca la Biblia, que maneje bien la Biblia, que conozca la palabra de Dios y luego que conozca la historia, la naturaleza y la misión del pueblo de Dios. Es decir, conocer la historia, la naturaleza y la misión de la iglesia, hermanos y hermanas. Que conocer la doctrina de la iglesia. Eso en el aspecto, digamos, del pueblo de Dios. Conocer la Biblia, conocer el catecismo. Estos son los dos libros fundamentales. La Biblia y el catecismo. Conocer la naturaleza de la iglesia, su misión, su historia, su historia. Conocer la historia de la iglesia. Y luego, lo que le decía ayer, sobre todo en los países pobres, porque la educación en los países desarrollados, digamos, no es una educación de calidad, no es un problema. La gente se educa bien. O sea, el Estado proporciona a sus ciudadanos una buena educación. O sea, una educación en un país como Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, es una educación de calidad en todas las áreas del saber. Si usted toma un niño judío que se ha educado, ese niño tiene conocimiento. Pero el Estado se encarga. Ahora, en estos países subdesarrollados como el nuestro, el Estado no cumple con esa misión. no le proporciona una educación, no proporciona una educación de calidad a sus ciudadanos. No la proporciona. Y eso debe ser, hermanos y hermanos, como una obligatoriedad, como un Estado que se comprometa a eso. Que no haya un ciudadano que no tenga acceso a una cultura académica. Cuando eso no se da, hermanos y hermanas, aquí es donde yo veo que la Iglesia tiene que suplir eso. Tiene que suplir eso. Tener una organización eclesial donde la Iglesia sepa cada familia, que conoce a cada familia y cuáles miembros de esa familia son analfabetos. Hay que educarlos. usted, usted es un hijo de Dios. Usted tiene que saberle la Biblia. Es un hijo de Dios, tiene que aprender. Y no permitirse jamás que los niños y las niñas de un miembro del pueblo de Dios crezca en la ignorancia académica. Esto es un problema porque esto no se está haciendo, hermanos y hermanas. Esto no se está haciendo. Esto no se está haciendo. O sea, la Iglesia no tiene como este programa para suplir lo que el Estado no está dando. Educación de calidad. En ciencia, en toda la ciencia, en matemática, geografía, historia, en la lectura, en la comprensión, en los idiomas. Hay que aprender idiomas. Estamos en la globalización. O sea, lo que el Estado no da que lo supla el pueblo de Dios. Y repito, la Iglesia tiene el material, los instrumentos para que esto se logre. ¿Cuántos jóvenes católicos universitarios? ¿Cuántos mayores católicos? Yo repito, yo quiero iniciar en mi barrio. Lo que estoy diciendo lo quiero iniciar en mi barrio. Por un retiro de 60 personas y esas 60 personas dan el seguimiento, educarlos, mayores, e insistir en la educación de los niños. Por una señora que le comenté a esto, Fray, cuente conmigo. Una señora que no llega a 60 años, retirada, licenciada. Cuente conmigo, Fray. Hay, digamos, miles de personas que se han retirado que son profesionales. Otra señora también, que me dijo, Fray, yo no soy muy creyente, pero yo sé educar. Venga, venga, la señora va a trabajar también. Entonces, hay gente y lo hacen gratuitamente. No necesitan un sueldo. Entonces aproveché, o sea, no nos quedemos atrás, hermanos, hermanas. Yo parto lo que me fundamenta hablar de esto es el concepto del pueblo de Dios. Así, por ejemplo, como los estados desarrollados, que son estados judíos, por mencionar el estado de Jesús. Jesús fue judío. Es difícil encontrar un judío analfabeto. Difícil, casi imposible. Un niño ya de edad escolar, no, en la escuela. Entonces, el estado civil se preocupa de la educación de sus ciudadanos. El estado religioso, que la iglesia, ¿verdad? Sabemos con otra otros parámetros, pero somos un pueblo. Él es el pueblo, el pueblo de Dios. No puede permitirse niños, miembros del pueblo de Dios, que no es cualquier pueblo, no es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios, que sea analfabeto. Es en el aspecto educativo. Y luego, hermanos, hermanas, también el aspecto económico. Yo le expreso a ustedes de esto como que me parte el alma. Televida, un medio eficaz de evangelizar. Eficaz. Una palabra que me dice una señora, José, Televida es mi iglesia. ¡Wow! Televida es mi iglesia. Enferma. Todo Televida. Ahí recibe catequesis, la santa misa, alguien le lleva a la comunión, pero recibe intrusiones. Televida es mi iglesia. Pero Televida vive un déficit permanente, hermanos y hermanas, de millones de pesos. El sueldo que se le da al empleado es un sueldo que no debería ser muy bajo. Pues si se hace esto que yo propongo, una vez al año que cada católico dé 100 pesos, serían casi, hermanos y hermanas, cuatro millones de dólares. Y ya duraríamos casi tres años sin pedir. O dos años. Pero si cada católico de la alquidiócesis da una vez al año, una vez al año, 100 pesitos para mantener los medios de comunicación de la alquidiócesis, tendríamos dinero para dos años tranquilamente, sin estar pidiendo, sin estar buscando. Por ejemplo, eso yo, está bien, pero yo, en un canal de católicos, no deben darse un anuncio. Nada de eso, como EWTN, nada de anuncio. Todo palabra de Dios, doctrina. Entonces, hay cosas, nosotros somos un pueblo, y el pueblo más grande. Más de mil millones de seres humanos y vamos creciendo. Pero no aprovechamos lo que tenemos. Entonces, organizémonos bien como pueblo, hermanos y hermanas. Primero es la formación. Un papá cristiano, una mamá cristiana católica, no puede descuidar la educación cristiana de sus hijos. No puede cuidar ese aspecto. Una educación que debe comenzar en el vientre materno. Yo le propuse a una religiosa que está estudiando psicología, y ya casi va a entrar en su monográfico, yo le propuse un tema, la estimulación, el vientre materno, o algo así, el vientre materno, allí comienza la estimulación temprana. La estimulación temprana desde el vientre de la madre. Aprovechar los recursos que Dios ha puesto en la naturaleza humana para aprender. Es una mamá católica cristiana, un papá católico cristiano, deben iniciar la formación católica cristiana de sus niños desde que saben que la mamá está embarazada. No podemos descuidar jamás esa educación. El niño explica al adulto, decía ya en Piaget, Entonces, hermanos, hermanas, yo estoy enamorado de este concepto de pueblo de Dios, somos un pueblo, un pueblo organizado, con una cabeza que nos unifica, con unos pastores, los pastores que son los apóstoles. Cristo formó doce apóstoles, los obispos son los pastores, los sacerdotes que ayudamos a los obispos, los diáconos que ayudan a los sacerdotes, la iglesia organizada, una iglesia jerárquica, aunque una jerarquía invertida, ¿verdad?, como bien afirmó el Papa Francisco, una iglesia jerárquica, un pueblo jerárquico pero invertido, no como el mundo, porque en el pueblo de Dios, los últimos deben ser los primeros, los primeros los últimos, lo primero que tenemos que lavar los pies son los pastores a la iglesia, existimos para servir. Entonces, hermanos, hermanas, que este concepto de pueblo de Dios nos ayude a ir creciendo, la educación y saber que el primer atributo de este pueblo de Dios, hermanos, hermanas, es la santidad. Yo he hablado de la educación, he hablado de la finanza, pero me he olvidado de lo más importante, hermanos, hermanas. El primer atributo del pueblo de Dios es la santidad. Cuando leemos el libro del Levítico, que es el libro cultural por excelencia, aparece siete veces en el imperativo a la santidad, sean santos, porque yo ya ve, soy santo, y Jesús, sean santos, porque su papá es santo. El primer atributo del pueblo de Dios es la santidad. Entonces, si somos conscientes de eso, hay que buscar la santidad, hermanos, hermanas, y educar para la santidad. y educar para la santidad comienza, hermanos, hermanas, en el vientre de la madre. La iglesia católica debe empeñarse en comenzar la educación de sus hijos e hijas en el vientre materno. Repito, la iglesia católica debe empeñarse en educar a sus hijos e hijas en el vientre materno. La iglesia católica debe empeñarse en educar a sus hijos y a sus hijas en el vientre materno. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado. Amén. 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 Amén hermanos y hermanas estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida hoy martes tenemos nuestra media hora de reflexión y vamos a comentar un versículo hermoso de este hermoso capítulo 15 de San Juan dice Jesús Os he dicho Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado Esto es importante hermanos y hermanas el gozo es un estado de alegría el gozo un estado de alegría de plenitud de sentirse bien Ya hemos dicho y nos repetimos que la alegría es un imperativo categórico utilizando el lenguaje de un filósofo imperativo categórico Manuel Can del discipulado Es decir que el discípulo de Jesús debe vivir en alegría aún en las persecuciones Recordemos hermanos y hermanas que hay dos bienaventuranzas dedicadas a la persecución La octava y la novena Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia Bienaventurados ustedes cuando digan con mentira toda clase de maldad contra ustedes cuando sean perseguidos por causa del hijo del hombre Alégrense y regocíjense Pero dice Jesús en Juan 15 11 Os he dicho esto Es decir Jesús nos ha comunicado su palabra su palabra nos ha comunicado la doctrina que ha recibido del Padre para nosotros para que mi gozo mi gozo comenta la Biblia de Jerusalén en la nota exegética dice el gran gozo mesiánico el del hijo de Dios el gozo del Mesías la era mesiánica alegría plenitud el gran gozo el gran gozo mesiánico el del hijo de Dios para que mi gozo gozo es un estado de alegría de plenitud de conexión de flexibilidad para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado que llegue a la plenitud ese gozo la alegría el gozo hermanos hermanas ustedes saben que nuestra espiritualidad la filiación divina nuestro ser hijos e hijas de Dios conocemos la consigna de los buscadores espirituales que comienza así busco una experiencia mística de la paternidad divina que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo que sea la fuente suprema de mi alegría de mi gozo para nosotros hermanos hermanas la fuente suprema de la alegría del gozo está en el hecho de lo que somos nosotros hijos de Dios hijas de Dios ahora como conectar esta verdad con lo que Jesús nos dice les he comunicado esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado conectamos esto de la siguiente manera es la palabra de Jesús quien me da el poder de hacerme hijo de Dios Juan 1 12 la palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron pero a todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijo de Dios yo me hago hijo de Dios en la medida que me adhiero a la palabra de Jesús se produce el gozo que brota de mi esencia se produce el gozo que brota de mi esencia el gozo que brota de mi verdad eterna el gozo que brota de mi de mi verdad de mi identidad sobrenatural yo soy hijo de Dios por eso hermanos hermanas la la fuente suprema de la alegría es la filiación divina la filiación divina hermanos hermanas vivamos esta esta verdad y proclamemos esta verdad porque hay mucha tristeza en el corazón humano hay mucha tristeza en la humanidad mucha mucha tristeza mucha tristeza pero si queremos que esa tristeza desaparezca del corazón humano trabajemos para que esa persona sea consciente de su esencia sea consciente de su verdad eterna sea consciente de su verdad sobrenatural esa consciencia esa consciencia se transforma en una fuente perenne desde donde brota la alegría el gozo la paz la plenitud hay mucha hay mucha tristeza hermanos hermanas en el corazón humano niños tristes niñas tristes adolescentes ellos y ellas tristes hombres y mujeres tristes conectémonos con nuestra esencia para que la tristeza desaparezca y vivamos en esta plenitud de gozo que nos comunica el Mesías y recordarles hermanos hermanas que el Mesías se hizo hombre para redimirnos y hacernos hijos de Dios hijos de Dios que te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amado eterno adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos y los siglos amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío que el Señor Dios les bendiga y les guarde les muestre en su rostro tenga piedad y misericordia de ustedes les mire benignamente y les conceda su paz el Dios el Dios que bendijo Abraham a Isaías a Jacob y la sobra de sus manos y el Dios que bendijo a las santas mujeres Sara Rebeca Raquel y la sobra de sus manos nunca parte de ustedes su bendición paterna y la bendición de Dios Todopoderoso Padre y Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia trabajo proyectos permanece con Dios Amén 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 Gracias por ver el video